Bueno, la vaca es un lugar, eso sí hay que dejarlo como muy claro, es un lugar de paso en donde pues cuatro seres deciden abandonarse, deciden vaciarse para emprender un viaje. Estos seres pasan por diferentes facetas y bueno, la vaca está inspirada en algunas ideas del libro de Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, entonces pues ahí en el libro marca que la vaca es un lugar, es un pueblito, una ciudad, en donde pues pasaba Zaratustra. Entonces pues estos cuatro seres pasan por esas facetas que también lo marca en el libro como es la faceta del camello, la faceta del león y la faceta del niño. Todo esto para llegar al ser supremo o a encontrarte a ti mismo, que en el libro viene siendo lo que es el superhombre. No sé si... Entonces estas tres facetas, por ejemplo el camello, lo marca como pues el ser que siempre va pesado, que siempre va cargando, que pues el pasado, las preocupaciones, es un ser también que... pues está en una zona de confort, muy a gusto. El león es el que dice, no, algo está pasando aquí, hay que salir adelante, hay que salir de esa zona de confort y pues es un poco más arriesgado. Y la última faceta, que es la del niño, es la faceta pues más sincera, es la más lúdica, pues la del juego, es como los niños, pues fue una inspiración en las tribus de África. Tiene que ver con... como por donde va pasando estos seres. Es un lugar mágico, pero pues al fin y al cabo siguen siendo ellos. Entonces son transformaciones que ellos están pasando para llegar a ese ser, a conocerse, a, no sé, a iluminarse. Entonces fue bastante interesante como, pues conocer todo el vestuario, la... Bueno, fue más que nada una inspiración de las tribus africanas. Amich, bueno, que es el director, fue el que se medio metió con ese... con el investigar. Él tuvo un acercamiento en algunos talleres en la Ciudad de México con unas... Bueno, con un baile que se trata de la vaca, o sea, porque estas tribus en África llegan a adorar a las vacas y son unos cuernos enormes, hermosísimos aparte. Entonces como que para él ahí fue también una inspiración y como... Ay, por ahí va la cosa, es una llamada, no sé. Entonces, pues eso nos hizo indagar, a investigar, a crear y pues para que todo fuera como por esta magia, pues. Siento que es una propuesta diferente, una propuesta lúdica, un poco conceptual, pero a la misma vez sí con un montón de mensaje. Porque es bastante interesante, pues, el viajar hacia uno mismo para volverse a conocer, para volver a reencontrarse. Y pues porque también se divierten y ven imágenes muy, muy bellas también.